La mano que duerme, que adormece, que alimenta, la mano mía, la de todos los días, que escribe, la que me alegra el rostro, me fatiga, me descansa, me reprocha, la mano mía sin la cual el cuerpo sería un simple saúse, a la orilla del tiempo. He aquí mi mano. Amén.